El primero de ellos que tiene que ver con Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación, como decíamos, se le adjudicaba haber dado la orden al juez Galeano de que dejara fuera a esta familia de origen sirio, los Canur Edul. Quedó absuelto. No se pudo comprobar nada. Hasta el momento lo que se pudo comprobar es que hubo llamados del hermano, pero pegó en el palo. El ex juez de la causa, ex juez de instrucción, Juan José Galeano, seis años de prisión, y ahora vienen también los fiscales de instrucción, que son Iman Mullen y José Barbaquia, dos años de prisión en suspenso. El ex jefe de la CIDE, Juan Sorrey, que se lo acusa de haber hecho ese pago a la esposa de Tejeldín para desviar y señalar a otras personas que no tenían nada que ver con el atentado, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Tiene 80 años, funcionario nacional. Exactamente. Exactamente, María. Además, ahora vamos a hablar con familiares, pero como que se nos vienen los 90 encima y había mucha expectativa puesta en esta investigación, en que se hiciera justicia, en que todo se hiciera, no rápido, sino que se hiciera de manera efectiva. Se nos vienen tantos años que pasaron. Imaginate lo que es para las víctimas. Carlos Tejeldín, el reducidor de autos, que se recibió en la cárcel de abogado. Estuvo preso desde el 94 hasta el 2004. Tres años y seis meses de prisión. Recordemos que en el medio se dictó la falta de mérito para todos los que en su momento habían conformado la colección local. Carlos Stinfale, abogado de Carlos Tejeldín, absuelto también. Recordemos que tiene la matrícula inhibida, Stinfale, y que en el medio está la investigación por la Time Warp y demás alrededor de ese confuso y oscuro personaje. Rubén Berraja, ex titular de la DAIA, absuelto. A él se lo acusaba de haber estado de acuerdo y haber prestado connivencia para este pago a Tejeldín. Juan Carlos Anchésar, que es el subsecretario de la SIDE, que es el que estaba abajo de Hugo Anzorrey, tres años de prisión. Carlos Castañeda, ex comisario de la Policía Federal, tres años de prisión. Ana María Boragni, que es la expareja de Tejeldín, la que recibió el pago en una sucursal donde ella tenía una cuenta en Ramos Mejía, dos años de prisión. Y el ex comisario José Fino Palacios, acusado de estar vinculado con la desaparición de los cassettes en donde estaban las escuchas de Alberto Canur Edul, absuelto. Patricio Miguel Finen, que es ex agente de la SIDE, también absuelto. Una última.